La Policía Nacional en desarrollo del Plan 100 contra el Microtráfico, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró las capturas de siete personas, seis de ellas integrantes del grupo criminal El Mesa del municipio de Bello. Además, la incautación de gran cantidad de estupefacientes en tres acciones operativas. En un primer operativo, tras cinco diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Bello, Antioquia, se lograron las capturas de cuatro personas mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado. Entre los judicializados se encuentran quien se hace llamar Cheche, de 30 años de edad, coordinador del grupo delictivo organizado El Mesa, quien llevaría 12 años en esa estructura criminal y sería el coordinador de expendio de estupefacientes en los sectores El Chispero y El Chispero, considerado el punto más grande de expendio en el municipio de Bello. Asimismo, se logró la captura de tres integrantes, entre quienes se encuentran alias Huele, de 23 años, Soldo, de 23 y Mau, de 24 años, encargados del almacenamiento y distribución de estupefacientes en el barrio Prado y los sectores El Chispero y El Tapón. Dentro del plan 100 contra el microtráfico que se está realizando en el área metropolitana, se hicieron siete capturas por tráfico de estupefacientes, se realizaron cinco allanamientos en el municipio de Bello y se logra la captura de cinco personas, cuatro de estas en flagrancia, una por orden judicial, afectando el grupo delincuencial, el GDO, El Mesa. En flagrancia fue capturado también un hombre de 43 años de edad de nacionalidad venezolana, quien se hace llamar Bobote por el delito de tráfico de estupefacientes, luego que se le hallaran 600 gramos de marihuana y 66 gramos de cocaína. También estaría encargado del almacenamiento y distribución de estupefacientes en el sector del Chispero del barrio Prado de Bello. En los operativos se les incautó 237 kilogramos de marihuana, 186 dosis de cocaína, un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, un proveedor, 937 cartuchos calibre 5.56, 12 proveedores de fusil Galic, un mira de precisión Bushnell, un riel porta accesorios, tres miras, dos alzas, un poste. Producto del tráfico de estupefacientes, esta estructura ilegal criminal obtiene rentas criminales mensuales por 200 millones de pesos. En lo que va del año del 2021 han sido capturados por el delito de tráfico de estupefacientes en el valle de Aburrá, 1.520 personas, 1.132 de estas en Medellín.